Hagan una larga pena, la masiva del buscado, de rodillas te prometo, que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a retener a la gente de las Mercedes, patrona de los recursos, mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho, si, que le dará de beber, oye, que le dará de comer, remove. Bella misma, pasamorra. Hazlo por mi madrecita Que llora y no puede dormir Está sola y viejita Rogándole adiós por mí Y espérame, madre bella Muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena Que de eso está trabajando A darme la libertad Que con dolor le pedí Para que no sufras más Y estar siempre junto a ti Virgen de las PCDs Patrona de los recursos Mi madre está que se muere Ella con lo visto de muchos Quiere la larga de mujer Quiere la larga de bebé Venga, sabrecitos, golpear de Colombia Échale Virgen de las PCDs Patrona de los recursos Trabes y muebles La libertad de recursos Para salir de esta cena Donde me encuentro amargados Pagando una larga pena La masiva del juzgado De rodillas le prometo Que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto Me voy a regenerar Virgen de las PCDs Patrona de los recursos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Sí, quiere la larga de bebé Oye, quiere la larga de comer Ella misma Passamora Acto por mi madrecita Que llora y no puede dormir Está sola y mi hijita Rogándole a Dios por mí Espera mi madre peña Muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena Que la suerte ha trabajado A darme la libertad Que con dolor le pedí Para que no sufra más Y estar siempre junto a ti Virgen de las PCDs Patrona de los recursos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Sí, quiere la larga de comer Oye, quiere la larga de beber La, 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 la Y esto me lo digo el chique Con bastante sabor Del corazón Pígeno, pígena, píjate la merced Dame tu ayuda Dígate la merced Dame tu ayuda Qué linda es la libertad Pues la presión es mi cuerpo No te puedo jurar Y así si yo no volveré que va Víjense la merced Dame tu ayuda Ayúdame Víjense la merced Dame tu ayuda A mi día yo te lloro Y quiero estar a tu lado Para pasar el infono Que a mi pena la he pagado Víjense la merced Dame tu ayuda Víjense la merced Dame tu ayuda Víjense la merced 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 Ayúdame